¿Qué nos hace superar los límites de la experiencia humana? Y afrontar lo desconocido. De niños cuestionamos todo lo que nos rodea. Aprendemos, aceptamos y gradualmente perdemos la capacidad de asombro. Aunque no todos, los exploradores los que buscan la verdad, son los pioneros quienes definen el futuro de la humanidad. Los otros están fuera. Ningún dinero hará que crucen esas montañas. La ciudad perdida está arriba en algún lugar. Será un ascenso extremo. No daré marcha atrás. Lo sé. Deberías quedarte aquí, con ellos. No hay forma. Ya casi llegas. Espera tener esta vista, Lara. Toma mi mano. ¡Gracias! ¡Mira eso! Es increíble. Pero la nieve que cae de esos picos es una mala señal. El rastro conduce hacia arriba en la montaña. Tendremos una buena vista del valle y más allá desde la cumbre. Muy bien. Tomémoslo con calma. ¡Este viento es una locura! ¡Debemos seguir adelante! Oye, aun si no encontramos nada aquí, tu papá estaría orgulloso. Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. ¡No! ¿Estás bien? Perdí mi punto de apoyo. ¡Estoy bien! ¡Lara! ¡No! ¡No! Mira, eso estuvo cerca. ¡Lara! ¡Me encuentras bien! ¡Jona! ¡Estoy aquí! ¡Descenderé por ti! ¡No! ¡Es muy peligroso! ¡Puedo escalar de regreso! ¿Estás segura? ¡Solo quédate ahí! ¡Solo quédate! ¡No! ¡Detengo! ¡Mierda, Lara! Harás que me dé un infarto. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! Parece que debemos atravesarla. No está mal. Si el clima cambia, podremos refugiarnos en la cueva. ¿En verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? Sé que es poco probable, pero el viejo rastreador dijo que vio ruinas en estas montañas. Bueno, supongo que si fuera a esconder una ciudad perdida, esta podría ser la clase de sitio olvidado por Dios donde lo haría. ¡Solo espero que la trinidad no se nos haya adelantado! ¡La tormenta se acerca! ¡Tenemos máximo un par de horas! ¡Debe ser tiempo suficiente! ¡Casi llegamos a la cima! ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Jonah. Puedo sentirlo. Solo un último tramo hasta la cima. Muy bien. Veamos qué hay ahí. Parece bastante sólido, pero mantente cerca del muro. Está bien. Creo que a partir de aquí escalaremos. Mantente alerta del hielo que cae. ¡Vaya! ¡Se han desvuelto acá arriba! ¡Podemos hacerlo, Jonah! ¡Quédate conmigo! ¡Cuidado! ¡Ay, mierda! ¡Eso estuvo cerca! ¡No, no, no, no! ¡Jonah! ¡Petite! ¡Mierda! ¡Me prepararé! ¿Puedes llegar al otro lado? ¡Puedo hacerlo! ¡Mierda! ¡No creo que logre hacer ese salto! ¡Quédate ahí! ¡Anclaré una cuerda en la cima para ti! ¡Muy bien! ¡Te daré más fuerza! ¡Y así lo logras, Lara! ¡No puedes! ¡Jonah! ¡Lo hicimos! ¡Veo en las ruinas! ¡Ay, Dios! ¡Lara! ¡Oh, mierda! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Lara! ¿Me escuchas? ¡Sí! ¡Aguántate! ¡Subiré! ¡Carajo! ¡Allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Rápido! ¡Balanceame hacia el otro lado! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Demonios! ¡No puedo resistir mucho más tiempo! ¡No! ¡Carajo! ¡No! 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 ¡Lara! ¡No puedo sostenerte! ¡De acuerdo, señora! ¡Lara! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Mierda! ¡Muévete, carajo! ¡Atrás, Jonah! ¡Refúgiate! ¡Muévete! ¡Muévete, carajo! ¡Muévete! 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 ¡Suscríbete! La mayor crueldad de la vida es la rapidez con la que nos es arrebatada Envejecemos, nos deterioramos